Pero escuchá este dato. Hay que escuchar todos los libros. Que hable ya que le hay que hacer la pregunta a otro invitado. No, yo digo, adentro digo, que muestre el libro, que muestre el libro. Ya lo voy a mostrar. Las emociones, escuchá, vos hablás de furia y miedo. Las emociones en el cuerpo se sostienen más o menos 90, 100 segundos. Después se van. Que es contraintuitivo, porque vos me decís, no puede ser. Si yo estoy enojado hace tres días. O si yo tengo furia hace un mes. La pregunta es, y la respuesta la van a hacer ustedes, porque yo soy docente. ¿Quién sostiene una emoción en el cuerpo? Si biológicamente duran segundos. La cabeza. No, 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 no. Tu mente de mierda. Tu forma de pensar. Viste, el ser humano es tremendo. Para ahí, está en el lado. ¿En qué pensamos cuando pensamos? Bueno, eso se llama metacognición. La idea de ese ejercicio, que es, pienso en qué estoy pensando, es, me pongo a descubrir cuáles son mis pensamientos más habituales. ¿Qué es un poco el estado meditativo, o no? El estado meditativo no estás. Lo dejas pasar. Acá es un proceso más de... Es muy difícil meditar. No, 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 empecemos con esa frase porque está mal. No hay difícil. A mí lo que me pasa cuando quiero... Eso es otra cosa. Tipo, ah, hay que dejarlo pasar. No, vos te querés agarrar el cámaro. ¡Para, para! Un ratito más que a ti. Un ratito más que a pasar, ¿qué? El pensamiento. Estamos hablando de muchas cosas de mi otro día. No, 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 no. No, nunca medité, no sé lo que es. ¿Podemos repetirme la pregunta? ¿En qué pensamos cuando pensamos? Bueno, la metacognición es tenerla, todos tenemos la capacidad de darnos cuentas en qué estamos pensando. Cuando hacemos ejercicio, si lo hacemos todo el día, te vuelves loco, porque pensamos más o menos 60.000 cosas por día, más o menos. ¿En serio? ¿Eso es dato? Sí, es dato. Estaba re quemado. Te doy mil pesos para saber qué estás pensando. Un abrazo por tu pensamiento. Tengan la edad que tengas... Disculpame, estoy hablando con él. Sí, perdón. Adelante. Tengan la edad que tengas, esa es la cantidad de pensamientos que habitan. Sí, no se hace con estos experimentos con menores de 18, pero digamos que sí. Ahora, cuando vos estás atravesando una situación difícil, que te incomoda, que te da malestar, que en general tendés a culpar a alguien por esa situación, o a quejarte de esa situación, y vos haces ejercicio de ver en qué estás pensando, de pensar en qué estás pensando, vas a descubrir que el 80, 90% de eso que estás pensando en ese momento que no estás bien, son pensamientos mentirosos, irreales, fantasiosos, catastróficos, irracionales. No es verdad que te va a echar, no es verdad que sos un fracasado, no es verdad que nunca te llamó, no es verdad... No es verdad que no te lo van a dar en opción porque sos famoso, porque sos conocido. Entonces, esos pensamientos son los que causan tu malestar. No que ella no te contestó, o que... ¿El contexto influye en tu vida? Sí, esto. Claro. Ahora, en lo que estás pensando todos los días, esto es tu vida, sí. Claro. Entonces, es importante entender en qué estoy pensando. O sea, nos engañamos, autoengañamos. ¿Por qué? ¿Por qué sucede eso? Porque aprendemos a pensar de una manera particular, dado quiénes son tus padres, nuestra crianza... No, no, los padres influyen, no determina, influyen. ¿Genéticamente o...? Hay un poquito de genética que se llama el carácter, que es heredado, más extrovertido, menos extrovertido, más ansioso, menos ansioso, se puede heredar un poco el carácter, pero... Tus experiencias en tu infancia, tus niveles de conocimiento y tus padres influyen en cómo estamos pensando en este momento todos en esta mesa y afuera. Ahora, lo importante de la biología es, tenga la edad que tengas, vos podés cambiar tu forma de pensar. En biología decimos, lo único que podés pensar, cambiar, cuando quieras de tu vida, bajo cualquier circunstancia, en cualquier momento, a cualquier edad... ¿Qué? Es tu forma de pensar. Vos podés cambiar cuando quieras tu forma de pensar. Es súper esperanzador lo que decís. Obvio. Porque mucha gente está escuchando del otro lado y piensa, bueno, pará, a mí me pasaron determinadas cosas, voy a ser el producto de esto. No. Y en realidad... Yo soy así. Mucha gente dice, yo soy así. Vos estás diciendo, no. Yo soy así, es una frase de gracia. Yo soy así, yo soy así, porque soy así, actúo de tal manera. Pero esa gente que por ahí, te referís a gente con algunos traumas, algunos dramas importantes en la vida, necesitan ayuda. Claro, cosas que le pasaron heavy. Pero traumas importantes, dijiste, eso es algo muy subjetivo. ¿Qué cosa? Traumas o cosas importantes en la vida que le pasaron. Sí, es subjetivo. Es muy subjetivo porque a cada uno la importancia o relevancia de lo que pasa. Sí, sí, ahora se está redefiniendo lo que es la palabra trauma y mi viejo me dijo a los 18 años, vos no te vas a pegar la rodilla porque vas a estudiar. Y para mí fue un trauma. Claro. Pero en realidad no me pasó nada. Y la situación país que vivimos, por ejemplo, ser argentinos, Dios, no es lo mismo ser argentino que ser, no sé, dinamarqués. A mi experiencia, que tengo la oportunidad y la suerte de viajar y enseñar en distintas partes del mundo, en todos los lugares que voy no veo ninguna diferencia con los argentinos. Se quejan todo el día, culpan todo el tiempo al otro, están queriendo tener razón todo el tiempo uno arriba del otro, porque tener razón genera mucho placer. Un gobierno que les gusta más es lo menos, es normal. Estoy corriendo la política, estoy diciendo, obviamente que el gen argentino, los argentinos, más latinos diría que argentinos, tenemos una particularidad. Pero siento que nos quejamos más que en Finlandia, no conozco, no dijiste en Suecia. Lo que pasa es que como nos la creemos mucho, creemos que somos más de algo, más quejosos, más de esto.